Bueno, mi nombre es Javier, soy de la Coordinadora D de Montevideo y estamos acá para celebrar un año más de este glorioso coalición de izquierda y bueno, vinimos todos, estamos todos, creo. Yo soy Ana García, soy de Las Piedras, Uruguay y vengo acá a este acto de festejar estos 47 años que venimos luchando por un país más justo. En este Frente Amplio, que es una coalición que nos ha costado su construcción y que seguimos en su construcción. Lo que le pido al Frente es que mantengamos la unidad, que sigamos luchando por el que más necesita, como decía Artigas, y que sigamos luchando por una educación que se acerque a nuestros pobladores y que no dejemos de pensar en estas políticas públicas que se han comenzado, como es en la salud, en la educación, en los barrios. Se han visto muy cambiados estos barrios y entonces quiero profundizar estos cambios. No quiero unos cambios nuevos, quiero profundizar los que ya están para que sigamos en este camino. Bueno, lo que espero del Frente fue eso, que todos nosotros, en lo personal, empecé a militar en el Frente Amplio por los cambios, cambio de mentalidad de la gente, cambio de aprender a defender las conquistas y bueno, que sigamos avanzando y por siempre Frente Amplio. Creo que sí, que llegamos al cuarto gobierno. ¿Y qué es lo que pediría para este cuarto gobierno? Apostar más en la educación, ya se está haciendo, pero apostar más. Apostar más en salud, que ya lo estamos haciendo, pero también.